cincuenta y dos televisión punto com presenta noticias a las nueve con Lina Rodríguez. Hola ¿Qué tal amigos? Un gusto saludarlos. ¿Listos para la información? Iniciamos esta información lamentable donde el periodista llamado Alejandro Martínez Noguete mejor conocido como el hijo del llanero solitito fue asesinado durante un ataque armado en Celaya Guanajuato. La víctima estaba regresando de cubrir un evento y se encontraba dentro de un vehículo junto con otros dos ex policías federales. A pesar de contar con escolta, el coche fue interceptado a balazos por los agresores y solo uno de los policías logró sobrevivir. En la página de Facebook de el hijo del periodista se publicó una imagen de despedida y se expresó un mensaje de condolencias. Es importante resaltar que el periodista ya había sido agredido anteriormente en noviembre del año dos mil veintidós cuando sujetos armados atacaron la casa de un familiar. Excelentes noticias, México continúa brillando en las olimpiadas de París, Francia. El boxeador Marco Verde de quien tuvimos a la semana pasada unas palabras directas para cincuenta y dos televisión tuvo una importante victoria sobre Nishan, originario de la India. El momento fue muy emotivo ya que Marco aseguró su lugar en el podio de los setenta y un kilos. Sin dejar de llorar le dedicó la victoria a su familia que estaba entre el público. Sin embargo, las cosas no terminan ahí porque Marco ahora se tiene que preparar para enfrentar a el británico Lewis Richardson el día de mañana con la esperanza de asegurar la medalla dorada. Mucha suerte, campeón. Y amigos, ha llegado el momento de nuestra conexión directa hasta el otro lado del charco. Nos vamos a Europa, donde se encuentra nuestro compañero Elías Quijada, que nos tiene excelentes noticias del equipo mexicano. Adelante con los deportes olímpicos. Amigos de canal cincuenta y dos televisión, qué gusto saludarlos. De verdad, tengo ganas de llorar. Qué momento acabamos de vivir aquí en el centro acuático, aquí a mis espaldas también en el estado de Fran de San Denis y el centro acuático donde hoy vivimos la obtención de la tercera medalla de la delegación mexicana en estos Juegos Olímpicos de París 2024. Osmar Olvera y Juan Celaya nos hicieron vibrar los clavadistas mexicanos en el trampolín de tres metros. Fue una actuación simplemente espectacular, sublime, solamente 2.07 puntos de diferencia, a diferencia de los chinos que siempre ganan, que siempre son la máxima potencia los clavados. Hoy les compitieron de tú a tú representando a todo México, demostrando la garra del mexicano hoy estos muchachos y sacando la casta por todo el país. De verdad, fue algo simplemente espectacular. Pero sin más, creámoslos, los escuchamos a los clavadistas mexicanos en exclusiva para Canal 52. Y saludos a toda la gente del Valle de Texas. Estamos con Osmar Olvera. Osmar, ¿cómo te sientes? Bien, bien, contento, contento, muy contento. Oye, ¿viste ya la cara de los chinos en imagen? ¿Qué te pareció la imagen? Pues para mí ganamos, la verdad, y yo creo que ellos también, también sabían que habíamos ganado, pero así son los clavados. Oye, la calificación de los jueces, ¿qué te pareció? Pues bien, digo, a lo mejor hubo jueces que un poco más estrictos, pero así es, así es. Solo queda seguir entrenando para la siguiente. Gracias, Osmar. Osmar Olvera, campeón. Felicidades, todo el mundo. Gracias. Emocionante lo de Osmar Olvera, ganando la media de plata, el clavadista mexicano. No, no, no esperaba tantas banderas mexicanas, de hecho, desde el calentamiento estaba viendo como de repente, pum, destellos de verde, pum, destellos de blanco y rojo, y dije, ah, creo que ya llegaron, ya llegó la banda de México. Muy bien, la verdad que la química que traemos está muy buena, no me quejo, él es muy trabajador, yo soy muy trabajador, entonces hacemos buen match, él me jala, yo lo jalo en los entrenamientos ahora, desde enero que empecé a entrenar ya de lleno con ellos en Ciudad de México. Es muy fácil entrenar con él, es muy fácil competir con él y realmente no me tengo que preocupar por nada porque él sabe hacer su trabajo y él no se tiene que preocupar por mí o porque yo sé hacer mi trabajo. Esto nos acaba, cambiamos ese dicho de que el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano, entonces vamos a darle vuelta a eso y seguirle echando para adelante. Muchas gracias. Felicidades. Felicidades. Ahí está la medalla de Juan Celaya, espectáculo. Felicidades. Gracias. Gran trabajo, periodista olímpico. He ahí las palabras de Osmar Olvera y Juan Celaya, medalla para México de plata, sí señor, la tercera para toda la delegación y seguimos muy muy felices con esta cobertura hoy, hoy de verdad que ha valido toda la pena como lo vimos aquí adentro del centro acuático. Mi reporte desde San Deniz aquí en las afueras de París, esto fue espectacular y a toda la gente de Canal 52 ahí en el Valle de Texas, en la región de Tamaulipas, de Nuevo León y por supuesto de toda la bella región de Texas. Gracias al patrocinio de Mitsubishi Agencia Reynosa. Y esta información es de Tamaulipas, precisamente del poblado de Abasolo, donde se produjo un enfrentamiento violento durante este fin de semana, duró casi dos horas, en donde un grupo de civiles armados se enfrentaron a la policía estatal, la secretaria de Marina y al ejército mexicano. Lamentablemente, ocho personas murieron durante este altercado, esta balacera, incluyendo a un militar y dos agentes de la guardia estatal. El conflicto estalló tras el arresto de la esposa, hija y madre del líder criminal, José Luis Chávez Hernández, alias El Flaco. El líder ordenó un ataque al hotel donde se hospedaban los agentes de la guardia estatal en Jiménez, provocando persecuciones y balaceras. Momento de ir a una pequeña pausa comercial, regresamos enseguida. Estamos en 52televisión.com. Todos estamos propensos a esto. Recuerda, en tu accidente vehicular, a tus amigos debes llamar. Si esto sucede, no lo pienses. Llama a nuestras oficinas. 631-9100. Villeda y asociados. Roger Blinds. La mayor calidad en persianas y cortinas, diseños innovadores y funcionales que darán esa privacidad a tus espacios mientras regulas la entrada de la luz. Contamos con envío a todo México, garantía de American Blind. Tu privacidad con la elegancia que te mereces. Contáctanos al teléfono 813- 642-0994. Royal Blinds. Diseño innovador en cortinas y persianas. Estamos muy cerca de ti. ¿Sabías que en nuestro noticiero tenemos promociones para que acudas gratis a ver artistas importantes, obras de teatro, conferencias y más? Bueno, pues los vamos a invitar a nuestro noticiero y para que no se lo pierda le vamos a decir los horarios. 9 de la mañana, 1 de la tarde, 5 de la tarde y 9 de la noche. Ahí usted nos podrá escuchar a través de nuestra radio o vernos a través de la televisión. Por radio y televisión solo tiene que ir a 52televisión.com y usted va a ver dos alternativas, radio o televisión. Usted escoge, gana boletos, asiste y diviértase con los mejores espectáculos. Disfrutar del triple play de 52televisión.com es muy fácil. Estando ya en nuestro sitio, puedes empezar a disfrutar de nuestros contenidos de audio inmediatamente, porque en la esquina superior derecha encontrarás el player de 52 radio. radio. Música, información y programas especiales que acompañarán tu día a día de la mejor manera. También puedes acceder a través del botón de radio en vivo, donde además encontrarás un chat para la comunicación con más miembros de la comunidad, así como con nuestros talentos. Bajando un poco por la plataforma, encontraremos la pantalla de 52televisión, haciendo clic en el player, encenderás la señal de streaming con los contenidos que podrás disfrutar al instante. Anime, caricaturas clásicas, películas, documentales y por supuesto, noticieros. Siguiendo con la navegación, contamos con la información gráfica en nuestro diario digital, con la información que fluye en el mundo, el país y la región. 52televisión.com tiene todo para entretenerte e informarte. Estamos de regreso aquí ya trabajando para usted con noticias. Excelente recuerdo de historia. El día de hoy recordamos que en el año de mil ochocientos sesenta y siete, el presidente de la República Mexicana Benito Juárez instaló la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Además, recordamos que el día de ayer, allá por el año de mil novecientos cuarenta y dos, se puso en vigor la ley de servicio militar obligatorio en México. Continuamos en el estado de Tamaulipas. El periodo vacacional está cerca de terminar. La entidad ha logrado recibir a casi dos millones de turistas generando una derrama económica superior a los mil cuatrocientos setenta y cinco millones de pesos. La información fue revelada por la Secretaría Estatal de Turismo y se destacó la seguridad en las carreteras que ha aumentado la confianza en los visitantes. Las playas y ciudades más visitadas incluyen Playa Miramar, Tampico, Tula, Victoria y Nuevo Laredo. La ocupación hotelera en el sur del estado ha superado el sesenta y ocho por ciento con un incremento del once por ciento en comparación con el año pasado. En la ciudad de Reynosa, el gobierno municipal está haciendo un llamado a los comercios de la zona centro para que gestionen correctamente su basura y que no utilicen los contenedores destinados a la basura doméstica. El llamado es que se usen prestadores de servicios particulares ya que estas prácticas están haciendo más difícil la recolección de los desechos. Según el artículo ciento treinta y dos del reglamento de equilibrio ecológico y protección al ambiente, se imponen sanciones por la mala disposición de los residuos sólidos, incluyendo el uso incorrecto de los contenedores domésticos por comercio. Y amigos, tal y como se los habíamos indicado en anteriores entregas durante ya este fin de semana, la Secretaría de Seguridad Pública inició el traslado de sesenta y ocho reos desde el centro de ejecución de sanciones hacia diferentes cárceles o centros de readaptación social federal de la República Mexicana. Como sabemos, esto se organizó para mejorar la seguridad en los centros penitenciarios de Tamaulipas. El operativo también involucró a la Guardia Estatal y Nacional, así como a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Hola Lina, entramos a dar la información de la alerta AMBER en donde buscamos a personas desaparecidas en las comunidades del país. Afortunadamente, el menor de 12 años de edad, de nombre José Juan Ayala Bueno, que fue vista por última vez el día 16 de julio del 2024, ya fue localizado. Cualquier información para encontrar a otros comuníquese al teléfono 55 53 46 25 16. Sumémonos a la búsqueda 52 Televisión al Servicio de la Comunidad. Vamos, un corte comercial es rapidito, regresamos con más. Ah, este caso está fuerte, pero no nos vamos a dar nada. Hay que seguir con lo del quiropráctico. Uy, 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 no hombre, este caso ya lo tiene ruin. Mejor si hay que darles todo porque si no nos verá mucho peor. Creían que se saldrían con la suya. ¡Se equivocaron! Sí, te van a pagar por lo que te mereces por tu accidente. Si te chocaron y quieres que te paguen lo justo, háblame a mí. Yo voy a estar contigo desde el principio hasta el final del caso. No cobramos si no ganamos. Yo soy el abogado Ruy Mireles. Te chocaron, yo te defiendo. Luce radiante con los tratamientos que Antique Salón Spa tiene para ti. Aplicación de Botox Extensiones de pestañas Rino modelación y relleno de labios Pregunta por más de nuestros tratamientos y servicios Con la garantía y confianza de ser atendido por profesionales en cosmetología de Antique Salón Spa Agenda tu cita al WhatsApp 899-968-2071 O visita nuestras redes sociales Antique Salón Spa Salinas Flores y Asociados Firma Internacional Prestadora de servicios legales, contables y administrativos Abogados con una amplia experiencia Y una sólida reputación Servicios profesionales integrados con la más alta calidad y eficiencia En el menor tiempo Salinas Flores y Asociados Una firma Todos los servicios ¿Qué les parece que se le antoja un cafecito y todo eso? Bueno, pues muchas gracias a mí también Pero, ¿qué le parece? Primero vamos a ver cómo está el clima Le vamos a presentar las gráficas semanales actualizadas Para que esté al pendiente de las condiciones climatológicas de la semana Veamos cómo estará el clima este inicio de semana En el estado de Tamaulipas Estaremos con sol fuerte el resto de la semana Y con una temperatura mínima de 22 grados Con una máxima de 37 grados En Nuevo León Los valores en el termómetro irán de 23 grados como mínimo de temperatura A los 36 grados como máxima con mucho sol y algunas nubes Las empresas continúan uniéndose a la lucha contra el dengue Y están empezando a sumarse a las iniciativas del gobierno estatal Por ejemplo, la compañía llamada Mesil está capacitando a su personal Para eliminar criaderos de mosquitos que transmiten la enfermedad El secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Destacó la importancia de esta participación empresarial Y su impacto positivo en la comunidad En Tamaulipas se han confirmado 286 casos de dengue En 16 municipios con mayor incidencia en la zona sur La capacitación incluyó temas sobre el dengue Las intervenciones de salud y las acciones en el hogar ¿Qué le parece si ahora vamos a escuchar a nuestro compañero Víctor Ortiz Para que nos platique bien acerca de lo que ocurre en la escena deportiva Adelante Víctor, te escuchamos Hola Lina, ¿cómo estamos? Es un gusto saludarte en este inicio de semana ¿Qué te parece si nos vamos con los deportes? La tremenda arquera mexicana Alejandra Valencia y todo el equipo de Arco Femenil Le dicen adiós a París tras un emocionante enfrentamiento con la coreana Lin Shin Jong En la que estuvo muy cerca de lograr la gran victoria Muchas gracias a esta destacada actuación de México Regresa con la medalla bronce que logró junto con el equipo Bueno Lina, eso es lo que tenemos en los deportes Regresamos al estudio para Canal 52 Televisión Informo a Víctor Ortiz ¿Y saben qué? Que ruede el balón Amigos, vengan conmigo a descubrir las últimas novedades En el mundo de los espectáculos Y mire usted, la agencia FZ Management Anunció el fin del contrato de la relación con Araceli Ordaz Mejor conocida como Gomita Tras su participación en la Casa de los Famosos México El comunicado explotó Porque las diferentes maneras de ser de este personaje dentro del lugar Así que el comunicado explica que la decisión se debe a que las acciones y comentarios de Gomita Al parecer no coinciden con los valores y políticas de la empresa La compañía además subrayó que su enfoque es crear un ambiente de trabajo positivo Y que su acuerdo con Gomita se basaba en confianza y amistad Sin un contrato formal En nuestra sección fotos hermosas Mire lo que le tenemos en esta ocasión Betty Cortés nos está compartiendo esta linda fotografía De la ciudad de Reynosa Ella logró capturar lo bonito que puede llegar a ser durante la hora pico Muchas felicidades Gracias de verdad por compartirnos sus fotografías Y vamos a continuar haciendo más grande nuestra comunidad Hemos llegado al final de nuestro noticiero Agradecemos su atención Lo invitamos a seguir haciendo comunidad con nosotros En 52televisión.com Recuerde visitar todas nuestras redes sociales Aquí las tiene Recuerde el nombre para llegar a ellas Nos va a encontrar como 52televisión web Soy Lina Rodríguez Muchas gracias Hasta la próxima Pásenla bien ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!